Música 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 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 16, 17, 18, 19, 20. 19, 20. 19, 21. 21. Cumbia, 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 cumbia ¡Súper! ¡Súper! ¡Abrir brazos! ¡Abrir! Y ella, ¿por qué tú la costarás conmigo? Yo soy una señora, que es una maría, no me debes. Y ella, no me dejó caras de conmigo. ¡Abrir brazos! ¡Abrir brazos! ¡Muchadros! ¡Abrir brazos! ¡Abrir brazos! ¡Amén! Abre el verso, abre. Abre el verso, abre. de la ciudad de Bogotá, donde está la ciudad de Bogotá. No hay nada que ver. Cuenta, 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 cuenta. Me puedo decir que te amo más como amor. No hay nada que ver. No vale nada, señor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mira mami! ¡Esto se va a necesitar! ¡Margarito el paso! ¡Marche, marcha en tu lugar! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! y 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